¿Esto cuándo ha pasado? ¿Cuándo ha pasado? Porque lo quiero ver ya ¿Cuándo ha pasado esto? ¿Ayer? ¿Ha pasado ayer? Vale, pues quiero verlo Vamos a robarle contenido a Asmongold Ah, mira, aquí está Si es que lo vi, lo vi, lo vi Pero no vi que había salido yo Porque este vídeo Me lo pasaron antes De que yo Supiese Que Pilab había sacado un vídeo conmigo Lo que pasa es que Justo coincidió, chicos Que hice el sorteo Y claro, vosotros imaginaos Cómo está mi TL ahora mismo Pues mi TL es básicamente Todo el rato RT, 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 RT FAB, RT, 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 FAB, RT O sea, no tiene sentido La cantidad de interacciones ¿No veis? Todo el rato está Interacción, 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 interacción Entonces, no leí a tiempo La gente que me estabais mencionando Lo de Pilab Porque me lo mencionaste Y a lo mejor 40 personas Pero es que estaba teniendo Una cantidad inusual De interacciones Vale, yo generalmente Tengo bastantes interacciones Pero no tantas O sea, ahora mismo Pues tengo un tweet Que es esta Que es como un viral Básicamente Es como un viral Entonces, no Me cuesta más Leeros por Twitter Pero bueno Eso en un par de días Ya pasará Pero el caso Es que vi esto ¿Queréis que lo veamos entero? O vemos solo un trozo Me hizo ilusión Que me saque a ese Pilab Es un tío al que Ya sabéis que respeto Y que admiro mucho Y que hablé alguna vez Con él En tal A ver Cuando digo mi trozo Me refiero a mi trozo largo Me refiero a ver 5 minutos del vídeo En el que salimos nosotros Y antes de que salgamos nosotros No digo Pero que es que este vídeo Es media hora, coño Un trozo largo Como mi pene Un trozo Pero largo de mi cuerpo ¿No? Pues lo mismo Famoso streamer Le muestra su trozo A sus Exacto Exacto That is the plan That is the plan No, solo tu parte Vale, bien Vemos solo mi parte Vale, mi parte es Así que lo voy a poner aquí Con subtítulos Y a tomar por Dios que susto Si el don No produce el dink Esto es un juego En mi opinión Vale, lo pongo con este boludo ¿Vale? Es un gran guión, chicos Y antes de que un instale este juego Quiero decirlo Y si todos ustedes Están sin guión Y quieren pump HARD Mene y HUMBLE Call a maguro Let's jump off the bridge Everyone say RIP RECFLU Jump in And now is the moment To press this beautiful button Right here Goodbye, Classic WoW And thank you for all the memories Okay, now back to retail Pushed away from the alliance Something has to be done This is not actually Mira, mira, mira Cal Cal Que coincidencia Un warrior Que juega a Nomo Vaya Y es rank 1 Oh, vaya Que sorpresa, eh Y juega a Nomo Vaya, 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 vaya Que sorpresa Justo Anda, vaya Okay, now back to retail Pushed away from the alliance Something has to be done This is my cry for help Alliance is dead Hostia, espera Necesito Vale, esperad Esto Es la razón Por la que yo no sigo Con mi Nomo Este tema Que está tratando Aquí Pilaf Es el tema Por el que nosotros Somos sorda Yo quería continuar En la alianza De hecho se planteó Ser alianza Pero nos dijo Javi Que no valía la pena Ser alianza Porque el mayor nivel Competitivo de PV Que es en lo que vamos a competir Esta season A pesar de que yo vaya A jugar arenas Y que vaya a hacer Alguna cosa más Y tal Lo que vamos a competir Mayoritariamente Va a ser en PV Entonces Nos comentó que Lo lógico Era que no jugásemos En la alianza Aunque yo quisiese Continuar en Doom Modern Con mi pequeño Nomo No valía la pena Porque es mucho mejor Jugar en la horda Esto Que es lo que está comentando Pilaf Mirad, escuchad Escuchad Espera un momento Os pongo las anotaciones En Castellano Porque si no De pocos van a valer A los que no sepáis inglés Ahí está Y es el vídeo de Pilaf Básicamente se basa En que Deja Classic Wow Deja el Wow Classic Porque se aburrió Y lo entiendo Ahora Wow Classic Ya está un poquito más parado Es divertido Yo sigo jugando Y voy a seguir jugando siempre Porque a mí me encanta Pero entiendo Que ahora ya no es tan O sea Lo mejor de Wow Classic Todos tenemos claro Que ya ha pasado Lo mejor Wow Classic La cumbre de Wow Classic Es La apertura El evento de apertura De las puertas de Anquirag Que aunque en Golemag Haya sido una putada Porque Blizzard no lo organizó Correctamente Y tuvimos que jugar En dos layers Y el más tonto Consiguió Hasta el más tonto Consiguió El Scarablord Y es una mierda La verdad Se cagaron bastante El evento Pero aún así Fue muy divertido Y Eso era el evento Más grande De World of Warcraft Classic De ese momento En adelante World of Warcraft Classic Hace así Un año de contenido No os quejéis Fue lo que os prometí Antes de que saliese Que era un año Más o menos De muy Buen Entretenimiento A partir de ahora Ya baja Wow Classic Luego sale Naxx Pega otra vez Un piquito Y ya Se acabó World of Warcraft Classic Lo más bonito Ya lo hemos vivido Ahora quedan Otras experiencias Que seguir Ser ya más Raidloggers Ya no hay tanta gente En el mundo O tal Es diferente Sigue habiendo gente En el mundo Porque sigue habiendo Gente farmeando Gente farmeando Para TBC Etcétera Pero ya no es Tanto como Había Y luego ya En cuanto estemos En la mitad de Naxx Todo el mundo Farmeando en Naxx Dinero Equipo Etcétera Porque sale TBC Es decir Quedan Buenos tiempos Yo seguiré jugando Classic Porque a mi me encanta Voy a tener un personaje En Ghenas Voy a tener otro personaje En Golemag Seguramente vaya a tener Otro personaje En otro sitio Puede que hasta algo En Norteamérica Me pueda plantear Pero Tendré cosas Vale Tendré varios personajes En varios servidores Para jugar con distintas personas Con muchos de vosotros Que estáis en otros servidores Y con Otra gente Con la que me apetezca jugar Así que Incluso en Mandokir ¿Por qué no? Incluso en Mandokir Tener un personaje Probablemente en la alianza ¿No? Supongo ¿Por qué no? Más adelante No en Classic Pero sí en TBC No en Classic Pero sí en TBC En TBC sí que me gustaría Tener un personaje en Mandokir ¿Por qué no? En la alianza de Mandokir ¿No? Y Y eso Simplemente Pues bueno Tener cositas Tener cositas por ahí Para poder jugar Chicos Vamos a continuar con el vídeo No ves ¿Qué es lo que está haciendo? This is my cry for help Alliance is dead No No So in my case We are looking for This is what's sad Like This is We lost another one boys We lost another one Everybody's fucking re-rolling First we had Tauly And now we're losing Pelav ¡Ya no estamos perdiendo almohada! La mejor traducción de Pilar This is disgusting Method Hostia que bueno No me la esperaba esa Ese giro no me la esperaba Mi hombre almohada Pero es verdad Es que están perdiendo Gente La alianza Y yo también Y van a perderme a mí Y a toda la gente Que yo iba a llevar a la alianza Mirad lo que dice Pilar You're not really gonna be doing a whole lot I wouldn't worry about that You're next I ain't going horrid man There's no way I got too many Alliance exclusive Fucking Cosmetics It's not gonna happen Like that's actually why It's not gonna fucking happen A European English speaking guild And as you can see on first page There are only three alliance guilds And none of them are from Europe Second page does not give me hope as well But I do see one European guild Oh Okay Never mind In top 200 There is only three alliance guilds That don't speak like this Hola hermano Estoy en la guilda por favor And this is not only for rating Dungeons look the same Look at this Yeah This is fucking sad Like it actually Que puto retrasado tío Que puto retrasado tío Que puto retrasado Es un puto grande Es un puto grande Es gracioso porque es cierto lo que dice Es gracioso porque es cierto lo que dice This is not only for rating Dungeons look the same Look at this Yeah This is fucking sad No es solo en rating En las dungeon pasa lo mismo Es verdad Ahora mismo el nivel competitivo de la Horda En En PvE Es mayor que en la Alianza Es la realidad O sea es la puta verdad Y en PvP Se compensa un poco Porque yo creo que Por lo menos en nivel español Hay bastante más nivel en PvP En la Alianza Que en la Horda Hay mucho muy buen nivel en los dos lados Pero hay más en la Horda En la Alianza Yo creo Mucho más en la Alianza Yo creo Pero en general Pues Es lo que hay Tío La Horda es mejor en PvE Ahora mismo En España y en Europa Es así Es así Es que es la realidad Te guste o no te guste Es la realidad Entonces por eso Yo que voy a competir en Bueno a competir Competir En En tirar el contenido en Mítico y tal Y que además voy a hacer Míticas Plus y tal Y me voy a Meter un poquito en el mundo de PvE De verdad Pues Prefiero estar en Sanguino Que estar en Doom Modern Por eso hemos escogido Sanguino Por esa sencilla razón No es por otra Solo por esa razón Hemos escogido jugar en la Horda Porque hay más nivel Que en la Que en la Alianza en cuanto a PvE Lo que hay Siempre he sido Ali También me he pasado A Sanguino a Horda Claro Medroid Es que es una putada Yo Mira yo me cambié Cuando empecé a competir en RBG Yo era un Deaz Era un Deaz En la Horda En Agamagam ¿Vale? Y me mudé Con mis dos PJs A Doom Modern A perdón A Creo que estaba en Doom Modern Horda Estaba en Doom Modern Horda Y Porque de aquellas Doom Modern Horda No era una mierda En Cataclysm O así Doom Modern Horda No era una mierda Había muy buenos jugadores En Doom Modern Horda Y había peña En Doom Modern Horda No estaba tan extinta Como ahora Pero hubo una wave Hubo un Un movimiento masivo Con todo el tema De que los humanos Estaban muy OP Porque tenían una insignia Gratuita Con todos los trinquets Que había súper fuertes En Cataclysm De 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 PVE Que se utilizaban en PVEP Y además Con los grupos competitivos De RBG Que había En la alianza De Doom Modern Decidimos migrarnos Decidimos migrarnos A la alianza Y yo me hice un Nomo Y fui Nomo Desde Cataclysm Hasta ahora Y ahora Voy a volver otra vez A la Horda Voy a volver otra vez A la Horda Con el pequeño Nomo Con Abil Que Abil era un Death Joder El primer vídeo Conocido de esto Ya os lo enseñé Hace mucho tiempo El vídeo de Abil Rogue PVP Es de Es mi Es mi Rogue Este es mi Rogue Este Rogue Es el El actual Pero claro Es que en Cataclysm Yo era un Death No era No era No Porque esto fue Antes de que yo me emigrase Y antes de conseguir El Tier Elite Y todo Yo aquí aún Estaba empezando A tryhardear Que flipas Yo aquí fue Mi etapa más tryhard Del WoW De mi vida Yo en Cataclysm Fue donde más Tryhardear En mi vida Más, más, más Tryhardear Pasé de ser un jugador De 1K8 O así A ser un jugador De 2K2 En todo En RBG En arenas En todo En todo En 2K2 En todo En todo Una locura la verdad Jugué No con el Rogue Con el Priest Con el Rogue En esa etapa Tryhardear con el Priest En 2K2 Tryhardear con el Rogue En 3K3 Y Tryhardear con Ken 5K5 Con el Priest también Con el Priest Bueno y con el Rogue también Jugué con los dos Pero fue cuando más Aprendí Digamos a jugar PVP Fue en Cataclysm Y eso Yo me Me mudé Porque todo mi equipo Se mudó Todo mi equipo de RBG Hicimos una desbandada A la alianza Todo el mundo Era humano Porque estaba roto El humano Tenía una insignia Era Dios Y yo me hice un gnomo Me hice un gnomo Porque está roto el gnomo Es que la gente No se da cuenta De lo OP que está Pero está súper OP Y también porque soy duelista Soy muy duelista Y es que en WorldPVP Abierto Etcétera El tener una racial Que te quite un slow Y un root Tiene muchísimo valor Entonces Como yo hacía mucho Golpe UVP Etcétera Pues me Me cundía mucho Sernomo Y tal Y para hacer duelos Contra Feral Contra DK Contra Warrior Contra todo Te viene mazo Mazo bien El quitarte un root Tiene mucho más valor Tener una habilidad Que tener una insignia Tiene mucho mucho más valor Aunque Evidentemente En arenas Estaba súper Roto Y en general Estaba súper roto Ponerte Un trinket DPV Estaba súper roto Las cosas como son O sea Realmente era peor Que el humano Ser gnomo Era peor En obrol era peor Pero a mi me gustaba Y por eso me lo hacía A pesar de que sí Es cierto que Era mejor ser humano Sí, sí De calle De hecho Éramos pocos Gnomos Había algún gnomo Que estaba en el top Me acuerdo de jugar mucho Contra Glide Había un chaval Que se llamaba Glide Que era mejor que yo Jugando arenas Estaba a 2K5 Así Era mazo bueno Y me acuerdo Que era gnomo también Me acuerdo que era gnomo también Estábamos un par de rogues Gnomos siempre echando duelos Por allí En Elwin Pero Pero eso La mayor parte de la gente Era humana Humana estaba rota Da para vivir con tu media De viewers En Twitch Dices Twitch no depende De la media de viewers Que tengas Depende de la media De suscriptores Que tengas Dicen que tienes que ir A coger buffos Vamos a Moltencore ¿No? ¿Qué cae? Ahora un rent Si cae un rent Lo cojo Cae ya un rent Si cae un rent Lo cojo Lo geo y lo cojo Vale Lo geo y lo cojo Lo geo y lo cojo Tengo ya Rallyingcry Tengo ya Rallyingcry Dejé preparado solo con Rallyingcry Porque es Moltencore Y a ver Me sube un poco la polla La verdad Pille un Rallyingcry Punto Pero bueno El rent Si me coincide ahora Lo cojo Lo cojo Lo cojo Me da tiempo Yo Lo cojo Lo cojo Gracias por ver el video.